Estamos en esta cifra, son 27 fallecidos. Ya se avanzó con la identificación de las personas. Preguntarle, presidente, ¿se informó a tiempo? Bueno, mira, el número de personas que pierden la vida, pues, no debe ser tan significativo. No deja de ser algo cuantitativo. Yo sí creo que tuvimos suerte. La naturaleza, el creador, nos protegió. Aún con la furia del huracán, tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas, los que ya se confirmó que fallecieron. Pero todo indica que no fueron tantos. Entonces, sí, muchos daños materiales, pero afortunadamente no estamos registrando muchas pérdidas de vidas humanas. Acerca de que sí se avisó, sí se avisó, con tiempo. Yo estaba pendiente y en Acapulco ya estaba el plan DN3, el plan Marina, pero se hablaba de categoría 3. Y de repente, no, que va a impactar la categoría 5. Pero esto, como a las 8 de la noche. Yo puse un Twitter como a las 9. A ver, ¿por qué no lo pones? ¡Producción! No, se avisó. Yo, este, van a ver ahorita lo que puse. Este fue el reporte último que yo tuve. Incluso antes. ¿Lo puse? Digo, 9. Dice 8. Sí, es que es el... Ah, sí. Mire, atento aviso a toda la población de la Costa Grande de Guerrero. De acuerdo con la información disponible, se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio con categoría 5 entre Acapulco y Texpan, de Galeana, de las 4 a las 6 de la mañana. ¿Redes sociales? Sí. Pero no todas las personas tienen... Bueno, se pudo... ¿No se pudo, por ejemplo, por medios de comunicación, radio, televisión? Hubo perifoneo y todo. ¿Antes del huracán? Sí. ¿Antes del huracán? Sí, antes del huracán. ¿Cuál será la prioridad de atención para los afectados en Acapulco? Lo público, que no falten los alimentos, pero lo básico, lo que se puedan reparar las escuelas, caminos, las calles, el agua, la luz, lo básico. Y que no tengamos una crisis de consumo. La mayor organización logística y de protección a la población civil es la de las Fuerzas Armadas. Y cuando hablo de capacidad operativa, ¿saben quién manejaba el Fonden? Gobernación. ¿Les digo más o hasta ahí? ¿Más? Se robaban el dinero. Afortunadamente existe la mañanera. Y por eso, pues, sostengo que gobernar es velar. No, yo estaba pendiente por esta situación hasta ya muy tarde. Tengo que estar muy pendiente.